Hola seguidores, yo soy Obed Alexander y el día de hoy les traigo un nuevo video Y la verdad es que estoy bastante emocionado porque es un unboxing como ya pudieron ver en el título del video Y es que mis amigos de HarperCollins muy amablemente me invitaron a un desayuno Y pues ahí nos platicaron sobre los nuevos libros que van a traer Y pues al final nos dieron estos regalitos solamente que nos pidieron que no lo abriamos en el momento Y fue una tortura porque de verdad ya todos queríamos saber que libros traían Pero vean que bonita la caja, bueno aquí la pueden ver, dice HarperCollins México Y pues aquí arriba dice mi nombre y Obed Alexander Pero me encanta como dice ahí, en caso de emergencia lee Y pues aquí tengo las tijeras con las que voy a abrir este paquetito Porque pues vamos a ver ya que libros me dieron mis amigos de HarperCollins La verdad es que nos presentaron novedades muy padres Además de que también nos presentaron a ciertos autores como Adi Al Zahid Les voy a dejar la foto por aquí Y también nos presentaron a la autora Ana Roig si no me equivoco es su nombre Y ambos van a sacar libros con HarperCollins muy pronto Así que esténlos esperando y probablemente aquí les hable en el canal sobre ellos La verdad es que se notan muy padres las historias Me encantó sobre todo la de Adi que dijo que su libro empieza con la búsqueda del taco al pastor Perfecto Así que si ustedes son fans de los tacos al pastor como yo Díganme aquí abajito en los comentarios cuáles son los mejores tacos al pastor para ustedes Y pues ya les estaré diciendo por mi Instagram cuáles fueron los tacos favoritos al pastor de Adi Al Zahid Porque grabé todo Y pues sí, aquí están, miren la cajita misteriosa Vamos a ver qué hay Lo primero que viene aquí son un pergamino Que no sé qué sea, también tiene diurex Vamos a quitárselo Pues son unos posters de unos libros que ya nos habían hablado Estos posters son de Andrea Portés Y de sus tres libros El Otoño de las Mariposas Liberty Y la Anatomía de una Inadaptada La verdad es que me llamaron bastante la atención Y el otro Este libro me encantó el título Se llama El Sutil Arte de que te importe un carajo Creo que a muchos nos hace falta Y vamos a ver los libros que vienen aquí Ya vi el primero Y es La Niña Inquebrantable Nos hablaron de este Una historia desgarradora de supervivencia de una hermana Desde las calles de Long Island a las granjas de Idaho La verdad es que se notaba bastante intenso este libro Por lo que recuerdo Es sobre cinco hijos Bueno, cinco hermanos de padres diferentes Con la mamá vive en un infierno Hasta que la grande se emancipa Y se Bueno, para emanciparse Le quitan a los otros cuatro hijos a la mamá Y luego creo que la mamá va Y los quiere secuestrar De los hogares adoptivos donde están Es algo así Se oía muy intenso Y pues esperemos que pronto puedan ver la reseña aquí O en el blog Y el otro libro Es Hotel Duvary La fiesta acaba de empezar Y dice Y pues si al parecer aparece un bebé Entre las sábanas del hotel Envuelto en ropa interior femenina Y colgado de una cuerda El personal del hotel decide quedárselo Y pues Algo así va sucediendo a lo largo del libro La verdad es que de este Si lo oí mencionar Pero no me acuerdo al 100% Pero me gusta mucho como se ve el libro Y la edición Entonces pues si Ojalá Espero que me haya tocado Uno igual a mi amiguita Tan Porque queríamos hacer una lectura conjunta De HarperCollings Y si no De todos modos Vamos a ver Como traerles una lectura conjunta De Karin Slaughter Que es una autora que nos encanta Que es de trailer Y pues si Ya les estaré diciendo en un futuro video Y también la cajita trae unos portavasos De el sutil arte de que te importa un carajo Una pluma de HarperCollings Y también traen como un llavero Si creo que es un llavero de HarperCollings Ahí lo pueden ver Trae algo adentro No estoy muy seguro como es Pero Oh Son como unas este Bolsitas o algo así Está muy chulo Ay Que bruto Un calicero Muchas gracias a mis amiguitos de HarperCollings Por invitarnos al desayuno Y por estos bonitos regalos Y estos bonitos libros Y pues si Díganme si alguno de esos libros Les llamó la atención Y muy pronto Les estaré trayendo Más libros De este editorial Que la verdad Saca Libros muy padres Y casi todos basados En historias De la vida real Yo les decía a mis amigos En el desayuno Que había gente Que tenía una vida real Muy interesante Que inspiraban tantos libros Nos mencionaron diferentes Lecturas Que les voy a estar publicando Yo creo En la página de Facebook Para que se den una vuelta En el blog Sombras en la oscuridad Y el que más me llamó la atención Fue de un autor indio Es un libro LGBT Que te retrata la vida En la India De un chico homosexual Que no es muy bien visto No es permitido Me parece que a mi amigo Malik le tocó Así que esperemos Muy pronto a ver Su reseña Y pues si Ojalá también Yo lo pueda reseñar Eso ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Yo soy Obed Alexander Recuerden aquí abajito Suscribirse Si no lo han hecho Darle like Si les gustó el video Y si muy pronto Les voy a estar trayendo Más unboxings De este tipo Y los veo yo En el siguiente video Aquí les dejo Mis redes sociales Adiós Adiós Adiós